¿Tienes planes para este feriado largo, por Semana Santa, o buscas opciones sin tener que salir del Valle del Mantar? Te presentamos el tour artesanal en la provincia de Huancayo, a sólo 30 minutos de la ciudad, para conocer de cerca el trabajo que ejecutan renombrados artesanos, que dejan en alto el nombre de la región Junín. El recorrido inicia en el anexo de Cochas Chico del Distrito del Tambo, la tierra de los mates burilados. Aquí podremos conocer varios talleres de este arte, entre ellos el del maestro Rafael Fernández, ubicado en el girón Tupac Amaru 282, que amplía su creatividad para que su trabajo alcance la internacionalización, no sólo creando los mates tradicionales, sino también variaciones con cerámica. Animales que están hechos a base de mate y con frustraciones de cerámica. Acá podemos contar una tortuga con burilado y acabado con la cerámica. Acá también podemos contar un gatito que está durmiendo a base de mate, burilado y pintado. Así que acá estoy combinando como tres, cuatro técnicas de arte, pintado, quemado, burilado. De esta manera el maestro artesano ha logrado exportar sus productos a diferentes partes del mundo. Y esta Semana Santa espera la visita de los huancainos junto a todos los pobladores de Cochas Chico, que además se ha convertido en un destino obligatorio por los imponentes atractivos turísticos y naturales que tiene, como el Parque de los Mates Burilados y el Parque de los Pinos. Este fin, a largo de vacaciones, estamos invitando a todos los turistas nacionales y extranjeros que vengan a nuestro pueblo de Cochas Chico, al cual estamos brindando los atractivos turísticos como el Bosque de los Pinos, la Cruz de la Paz, nuestro Parque de los Mates y también pronto que se acerque nuestra Feria de Chacamarca, el cual, como ustedes saben, es desde el 6 al 9 de abril que hacemos esa feria para el bien y para recobrar fondos para nuestras distintas obras que necesitamos sacar en el pueblo. En solo 15 minutos llegaremos al distrito de San Agustín de Cajas, donde encontraremos la casa artesanal La Pichuco, dedicada a la elaboración a mano del tradicional sombrero huanca. La artesana Diana Orihuela nos cuenta que en su taller ubicado en el Girón Tupac Amaru y José María Paredes, tardan todo un día en elaborar un sombrero. ¿Qué significa La Pichuco? Estos de aquí, ¿ves? Son los famosos La Pichucos. La Pi llega a ser lo que es el colgado y Chuco el sombrero, ¿ya? Sombrero caído, sombrero flaco o algunos le dicen sombrero sin forma. Bueno, nosotros aquí elaboramos lo que es el sombrero huanca, ¿no? Por aquí tenemos el producto terminado, que está pues elaborado esto con la lana de oveja, ¿ya? Para llegar a hacer este producto tenemos que pasar por 15 pasos. La siguiente parada en el recorrido será el taller del maestro Faustino Maldonado, uno de los pioneros de los telares a mano y el arte textil, que desde hace cinco décadas se dedica a llevar la cultura juninense a todas partes del mundo. Él nos cuenta que la pandemia lo afectó duramente, paralizando su trabajo por tres años. Pero ha decidido reactivarse y espera recibir decenas de visitantes este feriado lar. Los tres años no hemos hecho nada, no hemos trabajado, mi telar estuvo deshecho, pero gracias a eso estamos ampliando ya ahora. Ahora vamos a tener una tienda más grande que lo que hemos tenido más antes y nuestro trabajo van a venir más a trabajadores, voy a atender a todos, vamos a generar empleo para el uno, para el otro, para los vecinos, para los paisanos, para, si es posible, para la región. Coméntenos, ¿qué productos, por ejemplo, usted le ofrece? Ahorita estamos ofreciendo al público, publicamos cinco costuras de plaza y media, dos plazas, dos plazas y media. Los ponchos, como han visto y están viendo, los ponchos son tradicionales, hechos a mano, tejidos a mano, con toda la materia prima a mano, todos colores naturales de la alpaca. Así como Faustino, su hija Graciela Maldonado también pone sus esperanzas para continuar practicando su arte en sus hermanos huancay. Desde hace 13 años, junto a su esposo, formó el taller artesanal Inca Roca, que también elabora novedosas prendas de vestir a gusto del cliente. Bueno, nosotros aquí en el taller Inca Roca desarrollamos trabajos especiales, trabajos exclusivos, con una técnica de las grandes culturas, como fue Paracas, Nazca, Huari, Tiahuanaco. Ellos dominaron la técnica Kedin, otros la dicen Kedin, y esa técnica la vamos desarrollando en los tapices y en los alfombros. Somos uno de los talleres que más realizamos con esa técnica para poder darle otro detalle al trabajo. Finalmente, a solo unos minutos conoceremos a Magda Rix, un experto en la filigrana en plata que elabora hermosas y delicadas piezas de joyería en su pequeño taller del Gironhuánuco, del distrito de San Jerónimo de Tunán. A diario, cuidadosa y hábilmente, realiza los pedidos de sus clientes, desde prendedores, aretes, anillos y piezas decorativas. Todos estos artesanos que fueron duramente afectados por la pandemia y la crisis económica se alistan para recibir visitantes desde este jueves, que los animen a seguir cultivando su arte.